Paz de Cristo, hermanos de la Iglesia de Torino y Milano, hoy miércoles 27 de abril de 2016. Gloria a Dios por este bello día de sol y mucho viento. Soy la hermana Flor de la Iglesia de Torino y tenía en mi corazón este sentir de compartir con ustedes un tema que se llama Termitas y nuestras relaciones. Como sabemos, las termitas son insectos diminutos que carcomen la madera, dejando huecos vacíos y malogrando la madera, dejando destruido sin uso. Estos insectos son persistentes, que se les combate por un lado y aparecen por otro. Como ven, las cosas pequeñas son las que más dañan. Así igualmente en nuestro matrimonio, en nuestro caminar en Cristo, nuestros hijos, en nuestro trabajo, ministerio, etc. Estas termitas pueden identificarse como la indiferencia, las distracciones, el desorden, la murmuración, la confusión, la falta de perdón, falta de una vida espiritual, falta de autoridad en el hogar, el desinterés por la palabra de Dios, no orar y abrir puertas al enemigo, etc. Antes que todo, debemos reconocer que hay una termita, ya sea en casa, en nuestra familia, matrimonio, hijos o vida personal. Identificarlos y decidir combatirlas, exterminarlas. ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Simplemente siendo sinceros con el Señor, pidiendo perdón, arrepentirnos, buscar la guía pastoral, que es nuestra autoridad. Tenemos que exterminarlo a todo costo, cueste lo que cueste, sujetando nuestras emociones y vida carnal. Porque si no lo hacemos, estos parásitos nos carcomerán, nos devorarán y nos debilitarán. En cada aspecto, llevándonos a la destrucción total, ya sea física o espiritual. Recordemos, hermanos, que estamos en guerra, y guerra espiritual. Como dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, Como ven, hermanos, detrás de todas estas cosas, detrás de estas termitas que dan fastidio, estos parásitos, estas plagas. Que envenenan nuestra alma, nuestro espíritu, detrás de todo esto, está ese maldito Satanás. Por eso, hermanos, reconozcamos nuestros falimentos, nuestras fallas, reconozcamos que tenemos, en algún área de nuestra vida, tenemos una termita, un parásito, algo que tenemos que exterminar. Y solo esto va con la ayuda del Señor, orando, doblando rodillas, clamando, invocando su nombre. Tener no solo el deseo, sino tomar la decisión, querer cambiar vida, querer mejorar, no ser un espíritu conformista. No, hermanos, no, hermanas, basta ya. El Señor nos ha librado de esa esclavitud que una vez estábamos en el mundo sin conocer a Cristo. Ahora nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos la potestad en el nombre de Jesús, de combatir, de pelear, de declarar, de proclamar, de profetizar cosas buenas para nosotros y mandarlos vía a ese maldito Satanás de nuestra vida. Basta, 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 el diablo no agarrará como trofeo mi matrimonio, yo no lo voy a permitir. El diablo no se llevará como trofeo a mis hijos, no. Mi matrimonio pertenece a Dios, la vida de mi hijo pertenece a Dios, yo pertenezco a Dios, mi santidad, mi vida, todo, yo pertenezco a Dios. La sangre de Cristo nos cubra, protejamos, hermanos, yo sé que es dura orar, yo sé que es dura levantarse temprano, pero si uno ya está predispuesto, cuando se va a dormir predispuesto, con las ganas, con el deseo, con la decisión de cambiar, yo sé que lo vas a hacer, hermano, hermana, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú te vas a levantar, yo sé que vas a buscar al Señor, yo sé que con un propósito tu día cambiará. Basta, hermano, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos de su palabra, de ese maná que día a día el Señor nos da. Estaba leyendo este verso que me ha colpito tantísimo en Efesios 3, capítulo 14, que dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos a toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí sea la gloria en la iglesia de Cristo, Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso, hermanos. Poderoso. A mí esto me toca tantísimo, tanto este beso. Nosotros no conocemos el amor, la anchura, la longitud, la profundidad del amor que tiene. Por más que nosotros nos hemos equivocado, hemos cometido error, hemos caído, hemos pecado, hemos murmurado, hemos hablado mal de la familia pastoral, hemos hablado mal de un hermano, de una hermana, de un ministro, hasta de tu esposo mismo hayas hablado mal, hermano. El Señor tiene tanto, tanto amor para perdonarnos. Él es lento a la ira y tardo para enojarse. El Señor es grande, hermano. Yo te invito, hermano, que verdaderamente tú compunjas tu corazón, quebrante, pídele al Señor que quebrante tu corazón. Arrepiéntete, hermano. Analízate, inspeccionate, como dice la palabra. Ahora, misúrate con la escritura, mídete con la palabra de Dios. Pídele de corazón al Señor cambiar, cambia. No permitas, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, no permitas que el diablo te robe el gozo, la alegría de tu familia, de tu salvación, de tu vida. Él no tiene control. El diablo no tiene control. Pero eso tú lo debes decidir. Decídete, hermano, que vas a luchar. Levántate, sé firme, pisa fuerte. Levanta la cabeza en alto. Nosotros somos más que vencedores, como dice su palabra. Ánimo, hermano. Ánimo. No te desanimes. Hay esperanza. Con Cristo todo es posible. No te rindas, hermano. No, no retrocedas. Nosotros somos, no somos gallinas de corral que están ahí, que le dan para picotear los gusanos en las comiditas ahí. No, hermano. Nosotros somos, la palabra dice, somos como las águilas, que vuelan más alto sobre los problemas. Nosotros somos más como las águilas, hermano. Así lo dice su palabra en Isaías. Adelante, hermano, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te cubra, te dé discernimiento, que tú hoy puedas tomar la decisión de cambiar, de inspeccionarte, de pedir perdón, arrepentirte, y que tú, hermano, hermana, no te rindas, no te rindas. Yo tenía un lema aquí cuando llegué, dije, retroceder nunca y rendirse jamás. Y eso es lo que estoy haciendo, hermano. Yo no me rindo. Hay problemas, hay tribulaciones, hay situaciones, seguramente. No es fácil. Si cometo error, seguramente cometo error, no soy perfecta. Pero gracias a Dios que a través de su sangre me ve perfecto. Pero eso no tiene que, no podemos permitirle al diablo que nos condene eso, hermano. No, no. Por eso, hermano, yo te invito, te exhorto a que leas cada día más. Aliméntate con la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra. Eso te va a fortalecer. Eso te va a crecer. Eso te va a dar convicción. Eso va a aumentar tu fe, hermano. Con la palabra de Dios. Identifícate en Cristo quien eres tú. No permitas que el mundo te identifique. En el nombre de Jesús, que tengas un buen día. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Y bueno, paz de Cristo a todos, hermano. Amén.